Un camino de finas, la locura que nos evaló Un amor incomprendido, el amor y el desamor La marea embravecida, recordando una emoción Dime si tú, rencor apasionado, digo tú Te sientes complacido, destruyendo con tus manos El amor, perdido tú, rencor apasionado, digo tú Te sientes satisfecho, separando estos amores Dime tú Mauricio anda de malas mamá, ya se peleó con la señorita Maite ¿Qué? Ay Lupita, no sé lo que está pasando, pero la señora Elena está muy triste ¿No han visto mi trapo con el que limpio los coches? Ay, qué pena Tomás, yo lo usé pero ahorita se lo enjuago Oiga Tomás, ¿usted sabe lo que está pasando? No, pero yo también ya me di cuenta que todos en esta casa están muy raros Sí, ¿verdad? ¿Eh? Karina está loca, licenciado Pobre, no tiene remedio Qué bonito día hace, ¿verdad? Sí, el cielo está muy azul, señorita Rangel Llámame a Mariana, por favor Y hábleme de tú Bueno, es que yo... Yo soy gente sencilla, licenciado Mire, si no la tuteo es por el respeto que usted me merece Pero, sí, tiene razón, hablémonos de tú Ya que yo fui un gran amigo de tu padre y de Mercedes Rivera Pobre Mercedes Murió tan joven por culpa del irresponsable de Julio Pero ya ve, todos se paguen esta vida ¿Y qué pasó después? Cuando desperté tenía puesta la camisa de fuerza Me dijeron que me había dado un ataque y que había agredido a Marvis ¿Quién te dijo esto? El doctor Hazel No llores, pequeña Es que estoy desesperada, Germán Hace mucho tiempo que estoy encerrada en este infierno Y no puedo recordar qué fue lo que ocurrió esa noche ¿Por qué no ha venido a verme, Julio? Pequena ¿Por qué me ha abandonado? ¿Qué le hice, Germán? Bueno, mi niña Si pudiera acordarme de lo que pasó esa noche Esa horrible noche Ya recordarás algún día, no te angusties Ahora lo importante no es hablar del pasado Sino pensar en el futuro Yo no tengo futuro, Germán ¡Claro que lo tienes, pala unita! Y muy pronto vas a salir de aquí Pero cómo, si dicen que estoy loca ¡No lo estás! No lo estás Señorita Maite ¿Qué pasa? La señorita Esther ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Ya se murió? Ay, no, no, señorita Ni Dios lo quiera La señorita Esther habló Tragedia Pobre muchacho No lo compadezca Julio era un insensato Que le amargó la vida a su pobre madre No, no lo juzgues tan duramente, Mariana Imagina la angustia y desesperación por las que pasó Para haberse orillado a pegarse un tiro Eso es lo que todos creen Pero la realidad es otra ¿Qué quieres decir? Que Julio no se quitó la vida ¿Cómo? Fue... Karina Quien lo mató No, eso no puede ser posible Desgraciadamente esa es la terrible y dolorosa verdad, Marcelo Karina mató A nuestro hermano Ella lo mató No te quedes callada ¿Qué fue lo que dijo mi tía Esther? Ay, señorita, me está lastimando Pues entonces habla de una vez Le estaba ayudando de comer cuando entró don Ernesto Y le vio el moretón que la señorita Esther tiene Se enojó mucho y me echó la culpa En ese momento fue cuando ella con mucho trabajo habló y dijo no ¿Le contó quién se lo había hecho? No, 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 señorita Le digo que apenas pudo decir que no Y le costó mucho, mucho trabajo Pues le diré a mi tío Que fuiste tú quien le lastimó el brazo ¿Pero cómo sucedió? Karina estaba desquiciada con la muerte de Mercedes Tú sabes cuánto adoraba a su madre No le podía perdonar a Julio lo que había hecho Así que Tomó el revólver que papá guardaba en su muro Y se dirigió al cuarto de nuestro hermano ¿Y tú por qué no la detuviste, Mariana? No pude Yo vi que Que ella llevaba el revólver y Y la seguí Intenté detenerla, pero Pero no lo conseguí Ya le había disparado a Julio Lo había matado ¡Qué horror! Karina no sabe que mató a Julio Porque fue en ese momento cuando perdió la razón No, Germán, no puede ser cierto No puedo creer que vaya a salir de aquí para casarme Es un sueño Nada es imposible, pequeña Pues sí, Germán No puedo aceptar la proposición de Mauricio Gallardo No puedo, Germán Espero que le haya sorprendido lo que le he contado Sí, mucho, Mariana No lo niego Es que yo no sabía No, no lo sabe nadie Solo el doctor Heifel Bueno, como comprenderá tuve que contárselo Y ahora usted Llevo un año guardando este secreto en lo más profundo de mi ser Y si me he atrevido a revelárselo Es por su interés en saber cómo se encuentra mi hermana Para saber si puede entregarle su herencia Bueno, mis intenciones... Sus intenciones son las mejores, licenciado Las de un hombre noble y bueno y honrado Dígame ¿Cuál ha sido su impresión después de ver a Karina? La verdad... No he tenido suficiente tiempo para emitir un juicio Tendría que platicar con ella detenidamente Karina a simple vista parece una muchacha normal Pero yo le aseguro que no lo es Mírame, Germán Me siento horrenda Como estoy, nadie se va a fijar en mí, nadie Si vuelves a lo mismo Eres una víctima Una víctima de la maldad de tu media hermana Germán Pequeña, no me desesperes No pierdas la confianza Esta es la oportunidad para sacarte de aquí No podemos desaprovecharla Pero, Germán Si sigues así Toda tu fortuna va a pasar a manos de esa malvada de Mariana Y terminarás por volverte loca de verdad ¿Y qué puedo hacer? Ya te lo dije Acepta casarte con Mauricio Gallardo ¿Y de verdad quiere casarse conmigo? ¿Te lo ha dicho? Mi matrimonio con Karina Rangel Va a ser un fracaso, mamá Sí, sí, sí Es una boda arreglada Es una boda sin amor Karina Rangel